Las niñas y niñas de segundo año hemos preparado adivinancias, cuentos de una canción, para celebrar las conversaciones que empezamos. ¡Mirad la tarredona! ¡Qué guapa que es! ¡Os va a contar! ¡Os va a contar! Miriam la historia de la banda mamona. La vamos a dejar aquí tranquilita que escuche su cuento, ¿vale? Quiero ir en busca de comida, ¿no? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Qué cojo! ¡Deben mucha! Cuando tú caminas paseando, en ese regalo que te vas a hacer. Ya no tienes que usar tu sombrero, ¿por qué es? ¡Redondo, redondo! ¡Venga, vamos a hacerlo juntos! ¡Redondo, redondo! Como un canadero, quien me toma en verano, debe usar sombrero. Chicos, ¿qué tal es en el cielo que nos da mucho calorcito? ¡Venga, vamos a ir! ¡El sol! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos a ir! Consolaron, pero ya no quiso volver a la charca. Juan siguió jugando en la charca con su pandilla, pero ya no se... ¡Venga, vamos a ir! ¡Venga! Gracias por ver el video.